Música Alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Por sobra de Jerusalén El Señor es mi auxilio y el único apoyo en mi vida Te ofreceré de corazón un sacrificio Y daré gracias a tu nombre Señor porque eres bueno Un saludo muy especial a todos nuestros feligreses De esta comunidad parroquial de San Alfonso María Ligori En la ciudad de Bogotá También a todos nuestros teleamigos A quienes llegamos a través de este medio de comunicación Sean bienvenidos a la celebración de la Eucaristía Hoy iniciamos la novena de nuestro fundador San Alfonso María de Ligorio El primer tema que vamos a tratar es Caminando en seguimiento de Jesucristo Porque esa es la vida del cristiano Es caminar buscando siempre la presencia de Cristo En su vida, en su actuar, en su familia Iniciamos nuestra celebración Por eso decimos en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo La gracia, la paz y la bendición de Dios nuestro Padre Estén con todos ustedes Queridos hermanos Todos vamos a pedirle perdón a Dios Reconociéndonos necesitados de su bondad De su misericordia De ese amor que nos trae el buen Padre Y por eso con fe le decimos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que interesarán por mí Ante Dios nuestro Señor Y Dios Todopoderoso Tenga misericordia en nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Por el mundo, por la paz Señor de piedad Por el paz, por el amor Señor de piedad Por los niños y las flores Cristo de piedad Por el alma de los hombres Cristo de piedad Señor de piedad Piedad de nosotros Señor de piedad Señor de piedad Piedad de nosotros En este día de fiesta Glorifiquemos a Dios Diciendo gloria a Dios en el cielo Y en la tierra Paz a los hombres Que ama el Señor Por tu inmensa gloria Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas El pecado del mundo Ten piedad De nosotros Tú que quitas El pecado del mundo Atiende nuestra súplica Tú que estás Sentado a la derecha Del Padre Ten piedad De nosotros Porque sólo Tú eres Santo Sólo Tú Señor Sólo Tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria De Dios Padre Amén Oremos Se propicio Lectura del libro De la sabiduría Fuera de ti No hay otro Dios Que cuide de todo A quien tenga que demostrar Que no juzgas injustamente Porque tu fuerza Porque tu fuerza es el principio De la justicia Y tu señorío Sobre todo Te hace ser indulgente Con todos Despliegas tu fuerza Ante el que no cree En tu poder perfecto Y confundes Y confundes la osadía De los que lo conocen Pero tú Dueño del poder Juzgas con moderación Y nos gobiernas Con mucha indulgencia Porque haces uso De tu poder Cuando quieres Actuando así Enseñaste a tu pueblo Que el justo Debe ser humano Y diste a tus hijos Una buena esperanza Pues concedes El arrepentimiento A los pecadores Palabra De Dios Te alabamos Señor Tu señor Eres bueno Y clemente Tu señor Eres bueno Y clemente Porque tu señor Eres bueno Y clemente Rico en misericordia Con los que te invocan Señor Escucha mi oración Atiende A la voz De mi súplica Tu señor Eres bueno Y clemente Todos los pueblos Vendrán a postrarse En tu presencia Señor Bendecirán Tu nombre Grande eres tú Y haces maravillas Tú eres El único Dios Tu señor Eres bueno Y clemente Pero tu señor Dios clemente Y misericordioso Lento a la cólera Rico en piedad Y leal Mírame Ten compasión De mi Tu señor Eres bueno Y clemente Lectura de la carta Del apóstol San Pablo A los romanos Hermanos El espíritu Acude en ayuda De nuestra debilidad Pues Nosotros No sabemos Pedir Como conviene Pero el espíritu Pero el espíritu mismo Intercede por nosotros Con gemidos Inefables Y el que Escruta los corazones Sabe cuál es el deseo Del espíritu Y que su intercesión Por los santos Es según Dios Palabra de Dios Te alabamos Bendito seas Padre Señor del cielo Y de la tierra Porque has revelado Los misterios del reino A los más pequeños Oh Señor Que los pueblos Te celebren Que los pueblos Te clamen Todos Justos Aleluya El Señor Aleluya Aleluya El Señor Aleluya El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo Gloria a tu Señor En aquel tiempo Jesús propuso otra parábola A la gente diciendo El reino de los cielos Se parece un hombre Que sembró buena semilla En su campo Pero mientras los hombres Dormían Un enemigo fue Y sembró cizaña En medio del trigo Y se marchó Cuando empezaba a verdear Y se formaba la espiga Apareció también la cizaña Entonces fueron los criados A decirle al amo Señor ¿No sembraste buena semilla En tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo Un enemigo lo ha hecho Los criados le preguntan ¿Quieres que vayamos A arrancarla? Pero él les respondió No Que al recoger la cizaña Pueden arrancar también el trigo Déjenlos crecer juntos Hasta la siega Y cuando llegue la siega Diré a los cegadores Arranquen primero la cizaña Y átenla en cabillas Para quemarla Y el trigo Almacénenlo En mi granero Les propuso otra parábola El reino de los cielos Se parece un grano de mostaza Que uno toma Y siembra en su campo Y siembra en su campo Aunque es la más pequeña De las semillas Cuando crece Es más alta Que las hortalizas Se hace un árbol Hasta el punto De que vienen Los pájaros del cielo A anidar En sus ramas Les dijo otra parábola El reino de los cielos Se parece a la levadura Una mujer la amasa Con tres medidas de harina Hasta que todo fermenta Jesús dijo todo esto A la gente en parábolas Y sin parábolas No les hablaba nada Para que se cumpliera Lo dicho Por medio del profeta Abriré mi boca Diciendo parábolas Anunciaré lo secreto Desde la fundación del mundo Luego decó a la gente Y se fue a casa Los discípulos Se le acercaron A decirle Explícanos la parábola De la cizaña En el campo Él les contestó El que siembra La buena semilla Es el hijo del hombre El campo Es el mundo La buena semilla Son los ciudadanos Del reino La cizaña Son los partidarios Del maligno El enemigo Que la siembra Es el diablo La cosecha Es el final De los tiempos Y los cegadores Los ángeles Lo mismo Que se arranca La cizaña Y se echa al fuego Así será Al final De los tiempos El hijo del hombre Enviará a sus ángeles Y arrancarán De su reino Todos los escándalos Y a todos Los que obran Iniquidad Y los arrojarán Al horno De fuego Allí será El llanto Y el rechenar De dientes Entonces Los justos Brillarán Como el sol En el reino De su padre El que tenga oídos Que oiga Palabra Del Señor Antes de iniciar La predicación Un saludo muy especial A todos mis hermanos Los enfermos Los que están postrados En su cama En su lecho De enfermedad A mis hermanos Quienes están En las prisiones A todos los reclusos Reclusas Hasta donde llega Nuestra señal Y a todos Los campesinos Siempre lo hago De saludarlos En estas eucaristías Porque sé Que para muchos De ustedes Es la fortaleza Espiritual Por diferentes motivos No pueden desplazarse Hacia sus templos Parroquiales Pero a través De este medio Los fortalecemos Y les llevamos La palabra de Dios Por eso para todos Ustedes Un saludo muy especial Querida comunidad El libro De la sabiduría Nos recuerda Hoy Que nosotros Tenemos la fe Puesta En un Dios Justo En un Dios Que hace justicia Y que siempre Obra con justicia Por eso dice Esto lo hago Para enseñar Al ser humano A que sea justo En ocasiones Cuando tenemos Dificultades Cuando tenemos Problemas Casi siempre El más sacrificado Es Dios Porque nosotros Le echamos la culpa A él E incluso En ocasiones Le decimos Es que Dios Me está probando Es que Dios Me está castigando Y Dios No nos castiga Dios es un padre De amor De misericordia Que nos invita A vivir en justicia A vivir en justicia Es a qué A hacer Las cosas Las cosas Como tenemos Que hacerlas Porque muchos De nosotros Sabemos Como tenemos Que actuar Y sin embargo Nos cuesta Actuar bien Sin embargo Actuamos Muy diferente A lo que Dios Nos pide Nos pide Y Dios Nos pide Que vivamos En justicia Y que con nuestros hermanos También seamos Personas justas En ocasiones Nosotros a Dios Le pedimos Que nos perdone Señor Perdónanos Perdona nuestras ofensas Perdona Esto que fallé Perdóname En lo otro Vamos y nos confesamos Y le pedimos a Dios Que nos perdone Pero hay veces Nos cuesta Perdonar al hermano Nos cuesta Amar Nos cuesta Estar cerca Del que se equivoca Cerca del que falla Y nos volvemos Nosotros Todos unos jueces Entonces Yo si actúo bien Yo si no me equivoco Yo si actúo correctamente Y resulta que no El Señor nos dice Mire Todos fallamos Todos los seres humanos De una u otra manera Fallamos Pero ¿A qué estamos llamados? A la conversión Por eso No nos alejemos De Dios No nos alejemos De su palabra No nos alejemos De sus enseñanzas Por el contrario Siempre busquemos Esa fortaleza En la palabra De Dios La respuesta Del salmo De hoy Y ojalá Que esta respuesta La tengamos presente Con nuestros compañeros De trabajo Con nuestra familia Cuando vayamos A actuar Nos decía Tu Señor Eres bueno Y clemente Muy bien Eres bueno Y clemente Si Dios es bueno ¿A qué estamos llamados A ser nosotros Que somos sus hijos? Personas Buenas A actuar Bien A no actuar Con prejuicios A no actuar Con doblez A no actuar Con mentira Ojalá Que nosotros Seamos buenos Y seamos justos Seamos clementes Con cada uno De nosotros Y con nuestros hermanos La palabra de Dios En el Evangelio De San Mateo Hoy nos recuerda Tres parábolas Tres parábolas Que debemos Tener presentes La primera Es el trigo Y la cizaña La segunda Es el grano De mostaza Y la tercera Es la levadura Vamos a explicar Qué es lo que nos dicen Estas palabras O a qué hacía referencia Jesús Cuando se las predicaba A sus discípulos Y a quienes lo escuchaban Primero hermanos Todos nosotros Somos trigo Todos nosotros Y trigo Que Dios ha puesto En el mundo ¿Para qué? Para que produzcamos Buenos frutos Pero aparece La cizaña Aparece la cizaña Ahí como vamos creciendo Así aparece la maldad En nosotros En nuestra vida En nuestro actual En nuestras familias Ahí vamos creciendo Los dos Nadie hay tan bueno Que no tenga Un defecto O que no tenga Un error Ni nadie hay tan malo Que no tenga Algo positivo Todos tenemos Bueno Y malo Pero ¿Qué sucede? Se imaginan Y yo en ocasiones He escuchado Algunas personas Que dicen Uy padre Yo sí quisiera Que cogieran A todas esas personas Que hacen daño A todos esos que son malos Y como que los desaparecieran Y yo les digo ¿Y usted De qué lado está? ¿De los buenos? ¿Usted es el único bueno? ¿O usted también De pronto En ocasiones Actúa mal? ¿Qué tal que usted También lo desaparecieran? Hermanos Todos tenemos Todos somos trigo Pero al lado de nosotros Va creciendo Esa cizaña Esa cizaña Esa cizaña Que en ocasiones Quizá No la debemos Dejar crecer tanto Porque hay veces Si la dejamos crecer Más que el trigo ¿Y por qué la dejamos Crecer más que el trigo? Porque nos apartamos Del camino de Dios Pero cuando Dios Está con nosotros Vamos los dos Al final de los tiempos Se arrancará La cizaña Y se quemará Y nosotros le diremos Señor Con mis debilidades Con mis falencias Con mis problemas Con mis dificultades Aquí estoy Y estos son mis frutos Un segundo momento La segunda parábola Nos dice hermanos El grano de mostaza Si algunos conocen De pronto el grano de mostaza Hemos tenido Esa posibilidad El grano de mostaza Es un grano Muy pequeñito Una semilla Muy pequeña Es más pequeña Que la semilla Del tomate Más pequeña todavía Y sin embargo Se produce Un arbusto Tan grande Que los pájaros Dice Vienen a anidar En ella Vienen a hacer nido En estos árboles Hermanos La fe de Dios O cuando nosotros Comenzamos El camino En la presencia De Dios De pronto nuestra fe Es pequeña Pero poco a poco Va creciendo Y poco a poco Vamos atrayendo A otras personas A los caminos De Dios Por eso no debemos Desmotivarnos Por eso no debemos Dejarnos opacar Por eso debemos Producir los frutos Que Dios Tiene Para que cada uno De nosotros Para que cada uno De nosotros Llevemos A nuestra comunidad Llevemos A nuestra familia En la tercera parábola Hermanos Es la levadura Y los que de pronto Hemos visto Cómo se amasa Sabemos que no es Ponerle tres tarros De levadura Para una libra De harina Con un poquito Nada más De levadura Efermenta Toda la masa Hay veces Nosotros Nos quejamos De los sacerdotes De la iglesia Y decimos Es que hoy No hay predicadores Es que hoy No se consiguen Sacerdotes Es que hoy No se consiguen Religiosas Y yo digo ¿Y para qué tantos Sacerdotes? ¿Para qué tantas Religiosas? Si todos nosotros Estamos llamados A ser levadura En el reino De Dios Si todos nosotros Estamos llamados A ser apóstoles A ser discípulos A ser mensajeros De la palabra De Dios Del evangelio De Dios Comenzamos La novena De nuestro santo Patrono San Alfonso María de Gregorio Y también De nuestra fiesta Patronal La tendremos El primero De agosto Pero ¿A qué nos Indicaba San Alfonso? A llevar Esa buena nueva A los cabreros De Italia A los más Abandonados A los que no Podían venir A los templos A los que por Sus trabajos Por sus compromisos No podían escuchar La palabra De Dios Que allí Fuéramos Los misioneros Que allí Fuéramos A llevar La esperanza En Cristo Que nuestra vida Sea un caminar En Jesucristo Por eso Estas tres parábolas Las debemos Tener presentes En la vida Del cristiano Somos trigo Pero también Al lado de nosotros Va creciendo La cizaña Somos La pepa O la semilla La semilla Del grano De mostaza Nosotros podemos Dar frutos Abundantes Para la gloria De Dios Somos Levadura Nosotros podemos Fermentar Con un poquito De levadura Con usted Que lleve La palabra De Dios A su familia A su empleo A sus conocidos A sus seres Queridos La masa Se fermenta Se conoce El amor De Dios Por eso La invitación Que hoy nos hace El Señor Es Primero Dios Es un Dios Justo Un Dios Que ama Un Dios Que invita A la conversión Que invita A actuar Al ser humano Segundo La respuesta Del salmo Es bueno Y es clemente Y tercero Que nosotros Seamos la esperanza Para un mundo Cuando muchos Lo ven Que es negativo Nosotros seamos La esperanza Para la transformación De una sociedad Que Dios Todopoderoso Nos ayude Nos bendiga Nos acompaña Y siempre Y demos frutos En abundancia Así sea Nos colocamos De pie Y vamos A renovar Nuestra fe Diciendo Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Que es Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió A los infiernos Y al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar A vivos y muertos Pero en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Al iniciar Esta novena En honor A San Alfonso Vamos a cantar Los vozos Son las virtudes Y glorias Celebremos Y un mil Desinfoquemos Sus veles De al correr Y un mil Desinfoquemos Sus veles Se al correr Lumbrera de la iglesia Derrama luz De ciencia Ilustra la conciencia De justo Y pecador Son las virtudes Y glorias Y glorias Celebremos Y un mil Desinfoquemos Sus celestial Poder Y un mil Desinfoquemos Sus celestial Poder Jesús Jesús en el pesebre Jesús en el pesebre Jesús en el calvario Jesús en el sagrario Fue su dulce pensar De al rumbo Por las virtudes Y glorias Celebremos Y un mil Desinfoquemos Sus veles Se al correr Por la celeste reina Tu corazón Ardía Tu pluma Doctaipía Sus glorias En el salzó De al rumbo Son las virtudes Y glorias Celebremos Y un mil Desinfoquemos Sus celestial Poder Y un mil Desinfoquemos Sus celestial Poder Queridos Devolos del Señor De los labios Queridos amigos Colocamos en el altar Del Señor Todas sus intenciones Y todas las intenciones De quienes hacen Esta novena A San Alponso María de Ligoro Continuamos Nuestra celebración Donde habéis Vosotros Elegido Fui yo mismo Que nos elegí Ya no llamo Siervos Sino amigos Permaneceréis Para siempre Junto a mí Recordar Mi nuevo Mandamento Por el cual Lo reconocerás No sabéis Los unos A los otros Como yo sabré Para siempre Hasta el final Oremos hermanos Para que este sacrificio Mío y de cada uno De ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la valencia Y gloria de su nombre Para nuestro Y de todas Sus artes Dios nuestro Que con la perfección De un único sacrificio Pusiste fin A la diversidad Del sacrificio De la antigua ley Recibe las ofrendas De tus fieles Y santificalas Como bendijiste La ofrenda de Abel Para que aquello Que cada uno Te ofrece En honor de tu gloria Sea de provecho Para la salvación De todos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado A decir el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario En nuestra vida Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque creaste El universo Con todo Cuanto contiene Determinaste El ciclo De las estaciones Pero formaste Al hombre A tu imagen Y semejanza Y lo hiciste Dueño De un mundo Portentoso Para que en tu nombre Dominara la creación Entera Y al contemplar La grandeza De tus obras En todo momento Te alabara Por Cristo Señor nuestro A quien cantan Los cielos Y la tierra Los ángeles Y los arcángeles Proclamando Sin cesar Santo, santo, santo Dice los Herubines Santo, santo, santo Es nuestro Rey Ya ven Santo, santo, santo Es el que nos revive Porque mi Dios Es santa la tierra Que la nuestra gloria Es Porque mi Dios Es santa la tierra Que la nuestra gloria Es Lleva en tierra Pasada Más tu palabra No pasará Pero el tierra Pasará Más tu palabra No pasará No, no, no Pasará No, no, no No, no Pasará Bendito el que viene El nombre del Señor La gloria en Jesucristo El Hijo de David Oh, sana En las alturas A nuestro Salvador Bendito el que viene El nombre del Señor Bendito el que viene El nombre del Señor Si no hay tierra Pasará Más tu palabra No pasará Si no hay tierra Pasará Más tu palabra No pasará No, no No pasará No, no, no No, no No, no No pasará Santo eres en verdad Padre Y con razón Te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das mil y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezca en tu honor Un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos separado para ti De manera que se conviertan En el cuerpo Y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó Celebrar estos misterios Porque el mismo La noche En que iba a ser entregado Tomó pan Y dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio a sus discípulos Estamos diciendo Toma Y comer Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias Te bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Toma Y bebe Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Este es el sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la pasión Salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Tu venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo y santo Dije tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce en ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y llenos de su espíritu santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María la Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y los mártires San Alfonso María Eligorio Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma en la fe y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro arzobispo Luis José Al orden episcopal A los tres criteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos Y súplicas De estas familias Que has congregado En este día domingo Día en que Cristo Ha vencido la muerte Y nos ha hecho partícipes De su vida inmortal Reúne en torno A ti Padre misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Y a cuantos murieron En tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar Todos juntos De la plenitud eterna De tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Queridos hermanos La invitación Que nos ha hecho Jesucristo Desde el principio Es a caminar con él La reflexión Que hoy la novena De San Alfonso Nos invita a hacer Es a caminar Con Cristo Caminarlo En el seguimiento De él En su testimonio En su ejemplo En su palabra Por eso todos Estamos llamados A hacer Buen trigo Buena semilla Buena Buena semilla Del grano De mostaza Y buena levadura Que todos nosotros Llevemos la palabra De Dios Y haciéramos Un mundo Más creyente En Jesús Por eso Con fe Digamos todos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos De mal Y danos De todos los males Señor Y con senos La paz En nuestros días Para que Dios Por tu misericordia Vivamos siempre En el hilo de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas En cuenta Nuestros pecados Sino la fe De la iglesia Y conforme A tu palabra Con senos La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Este con todos ustedes En Cristo resucitado Compartamos Un saludo De paz Música Borgero de Dios Que quita El pecado De los hombres Borgero de Dios Que quita El pecado De los hombres De piedra De nuestros almas Vengrano Corazones De piedra De nuestros almas Vengranos corazones Borgero de Dios Que quita El pecado De nuestros almas Borgero de Dios Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en casa, pero una palabra tuya va a estar a sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Hacemos nuestra comunión espiritual para todos nuestros teleamigos que están en sus casas, en los hospitales, en las prisiones. Que el Señor les dé fortaleza para enfrentar esta situación. Con la compañía de Jesús y María Santísima salimos adelante siempre. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi vida. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. Lo permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. 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 Que prefieres mi luz y mi barra que sé que me ama el Señor. Luzes sembrando cielos y universos, días y noches, belleza y resplandor. Son brillantes, grandes luminarias, luces y fuego que enseñó tu amor. Yo soy la llave pequeña que tiembla, vida y te enseña tu amparación. Sé que prefieres mi luz y mi barra que sé que me ama el Señor. Sé que prefieres mi luz y mi barra que sé que me ama el Señor. Tú me sentiste para ser tu fuego, tú me quisiste para ser tu amor. Yo soy tus baños, mi temblor caliente, luz y latido de mi corazón. Yo soy la llave pequeña que tiembla, vida y te enseña tu amparación. Sé que prefieres mi luz y mi barra que sé que me ama el Señor. Sé que prefieres mi luz y mi barra que sé que me ama el Señor. Mi Dios está vivo, Él no está muerto. Mi Dios está vivo, mi Dios está vivo, Él no está muerto. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma, lo siento en todo mi ser. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor. Oh, hay que nacer del Señor, Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma, lleva la tristeza, llega la alegría para ti y para mí. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, yo te pido que rompa las cadenas y que las fuerzas del cielo sean abiertas. Y de virtud, mi alma sea llena y que las fuerzas del cielo sean abiertas. Y de virtud, mi alma sea llena. Yo te alabo con el corazón, yo te alabo con mi voz. Yo te alabo con el corazón, yo te alabo con mi voz. Y si me falta el amor, yo te alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo te alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo te alabo con el alma. Y si me faltar el alma, es que me he ido con Él. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva el Cristo, que viva el Rey. Que viva, que viva el Cristo, que viva el Rey. Sonríe que Jesús te ama. Sonríe que Jesús te quiere. Sonríe que Jesús te da la vida. Sonríe que Jesús te nazare. Sonríe que Jesús te ama. 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 Danza y danza para Él. Porque Jesús te liberó. Danza y danza para Él. Porque Jesús te liberó. Queridos amigos, queridos de la iglesia, de nuestra parroquia. Algunos avisos para tener en cuenta de las actividades que tendremos próximamente. Primero de hoy en ocho días, con la bendición de Dios, se descubrirá el altar. Señor, ya se terminó, ya se hicieron los retoques finales. Señor, esperamos que haya quedado muy bonito, que haya quedado de su agrado. Porque ha sido con la ayuda de ustedes económicamente. Gracias a Dios ya se pagó todo. Dios los bendiga a ustedes, a la gente que generosamente dejó el aporte allí en el despacho parroquial. Señor, les recompense en vida, en salud, en bienestar para ustedes y toda su familia. Gracias. De hoy en ocho días, a las siete de la mañana, tendremos este momento, este acontecimiento para nuestra comunidad parroquial. Con la bendición de Dios, nos va a acompañar nuestro arzobispo, Monseñor Luis José Rueda París. Hasta ahora, él nos dijo que sí. Vamos a ver, ojalá por sus compromisos que también tiene con la conferencia episcopal. No se le cruce con otra actividad. Y si él puede, aquí estará. Segunda actividad, hermanos, continuamos invitando a nuestros benigreses que deseen peregrinar con nosotros al santuario de Nuestra Señora de Chiquinquirá. El lunes 7 de agosto, lunes festivo, un día de fiesta, vamos a celebrar allí a los pies de la Virgen nuestra fiesta patronal. Como les decía, aquí en esta parroquia no se puede hacer procesiones, no se puede hacer sino la novena y lo que hagamos acá. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí en el templo? El día primero de agosto tendremos la celebración de la Eucaristía a las doce del día. Durante estos nueve días, la novena, siete de la mañana, doce del día y siete de la noche. Pero el primero de agosto, pues no podemos hacer ninguna otra actividad. Entonces, vamos a peregrinar. Ya casi, ya están llenos dos buses y ya casi está lleno el tercero. La idea máxima es llevar cinco buses, máximo cinco buses. Si algunos están interesados, pueden acercarse al despacho parroquial. De igual manera, los continuamos invitando a los que deseen peregrinar al santuario de Nuestro Señor de los Milagros en la ciudad de Buga, que se pueden acercar al despacho parroquial. La peregrinación serán los días 25, 26 y 27 del mes de agosto. Si algunos están interesados, allí los esperamos. De igual manera, continuamos invitando a los queridos peligreses a que ojalá tengamos presente que nadie en nombre mío ni de la parroquia, digo en nombre mío porque como estoy al frente de la comunidad parroquial, está autorizado para visitar sus empresas, sus negocios y pedir cosas en nombre mío. Nadie. Yo ni mando ni voy, para que ustedes sepan, y lo hago público aquí por el canal Teleamiga, porque sé que muchas personas a esta hora ven la Eucaristía para que no se dejen escapar. Porque hay veces, yo no sé cómo hacen, pero se consiguen mis datos, se consiguen todo, y van y les dicen puntualmente, es que el Padre Euclides dijo qué y está haciendo esto. Y lo más interesante es que algunos a mí no me dan, ni ellos sí les dan. Entonces, por favor, nadie está autorizado para pedir en nombre ni de la parroquia, ni en nombre mío, en nombre de título personal, no, nadie. Los invitamos, hermanos, a continuar participando de esta novena en honor a nuestro santo patrón. Todos los días hasta el lunes 30, 7 de la mañana, 12 del día y 7 de la noche. El domingo, como hay una variación en las Eucaristías, será 7 de la mañana, 11 y media de la mañana y 7 de la noche. Nos colocamos de pie y vamos a hacer nuestra consagración al Señor de los milagros. Decimos, Señor de los milagros, porque nos amas, hemos venido a visitarte para alabarte, para darte gracias por tantos favores como nos has concedido. Señor de los milagros, porque nos amas, nos arrepentimos de los pecados cometidos y con los cuales te crucificamos en nuestros corazones. Te prometemos comenzar desde hoy una vida nueva. Señor de los milagros, porque nos amas, queremos verte presente en cada uno de nuestros hermanos. Señor de los milagros, porque nos amas, hemos venido a suplicarte como el leproso del Evangelio. Señor, si quieres, puedes curarme. Perdona nuestros pecados y cura las enfermedades que nos hacen sufrir. Señor de los milagros, porque nos amas, nos consagramos a tu servicio con nuestras familias, seres queridos, trabajos, problemas y alegrías. Señor de los milagros, porque nos amas, queremos vivir contigo en la vida para vivir contigo en el cielo. Oh María, Madre del Perpetuo, socorro, presenta esta consagración a tu Divino Hijo. Amén. Le damos ese fuerte aplauso al Señor de los milagros. He hecho maravillas memorables. El Señor es piadoso y clemente. Él da alimento a sus fieles. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo. Y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hacemos la bendición de todos ustedes, queridos devotos del Señor de los milagros. También la bendición de todos sus objetos religiosos. Mandamos esa bendición especial a nuestros hermanos los enfermos, los que se sienten tristes, desconsolados, los que están pasando por momentos difíciles en este momento, para que sea el Señor Jesús el que les diga vamos, vamos de la mano, ustedes son trigo, ustedes producen buena cosecha, vamos, aunque la ciseña en momentos nos quiera ganar, yo estoy con ustedes, dice el Señor. Señor milagroso y misericordioso, bendice a todos los que confiadamente acuden a ti, a los enfermos, los pobres, los ancianos, los jóvenes y los niños. Enséñanos a vivir la caridad en los hogares, a trabajar por la paz y la justicia, para ser verdaderos discípulos tuyos. Amén. Bendice Señor Jesús todos los objetos religiosos y signos sacramentales que presentan tus devotos y que veneran con respeto y piedad. Ellos nos recuerdan tu amor redentor, por el cual experimentamos tu perdón, ayuda y protección. Amén. No podemos olvidarnos hoy de nuestros abuelos, el día del abuelo. La fiesta es el miércoles, pero los recordamos en este día. Los voy a invitar, y deje este momento para el final, a que elevemos una oración, un Padre Nuestro, un Ave María, por todos los afectados en la avalancha de Ketami. Por ellos, algunos de ellos, de los que murieron, hace unos años nos hospedaron en sus casas, en una misión que se hizo allí. Vamos a orar por ellos, vamos a encomendarnos. No solo basta la oración. Yo aquí estoy gestionando para mandar algunas cosas, unos mercados, una agua, para allí, para estos hermanos. Ya lo estamos gestionando, ha sido un poco complicado, pero lo estamos haciendo. Les cuento a ustedes para que sepan que en nombre de la parroquia vamos a mandar allí. Vamos a ayudarlos, son nuestros hermanos. Y están pasando por un momento muy difícil, muy difícil. La avalancha fue bastante terrible. Una cosa es lo que nos muestran los noticieros, otra cosa es lo que tenemos que presenciar o conocer y vivir. Por eso vamos a orar por ellos, que este Padre Nuestro sea sentido del corazón, pidiéndole que el Señor les conceda salud a los que están enfermitos, pronta recuperación y este pueblo se levante próspero después de esta situación tan difícil que han tenido que enfrentar. Por eso decimos todos con fe, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor de los milagros, en esta mañana te presentamos a todos los habitantes de esta población de Quetano. Principalmente quienes han sufrido la pérdida de sus seres queridos, de sus pertenencias, de sus hogares. Bendícenos, Señor. Tú nunca nos dejas solos, tú siempre estás a nuestro lado. Tú nunca te olvidas de nosotros y siempre nos colocas personas en nuestro camino que nos dan la mano, que nos ayudan. Haz que nuestro pueblo colombiano, que es tan solidario en todos los momentos, nos ayude en este momento con esta comunidad. Bendice a las madres que han perdido a sus hijos. Bendice a los padres que han perdido a sus esposas que han perdido a sus hijos. Bendice a los hijos que han perdido a sus padres. Bendice a los padres, fortalécelos y acompáñalos hoy y siempre. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en paz. Dios los bendiga. Feliz regreso a sus hogares. Es una excelente semana. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. Padre, Hijo y Espíritu Santo.